Es jueves 10 de octubre, estamos saliendo en directo, son las 10 y casi 25 de la noche aquí en Miami y ha venido, yo creo que es el más talentoso actor colombiano de su generación de este tiempo y uno de los grandes actores de Hispanoamérica, Manolo Cardona. Un aplauso para él, por favor. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, Jaime, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Es un honor para mí. Muchas gracias. Felicitaciones por la película, El Cartel de los Sapos. Cuéntanos cuándo la han terminado de rodar, cuándo se estrena, de qué va, por favor. Bueno, te cuento. La película se estrena el 18 de octubre en todas las salas en Estados Unidos, bueno, no en todas, pero en muchas salas a nivel nacional. Fue una película que estaba... ¿Te puedo interrumpir? Por favor. Se estrena con el título de The Snitch. En algunos teatros es The Snitch Cartel y en algunos está El Cartel de los Sapos. Así que el que vea es The Snitch Cartel, es la misma película que El Cartel de los Sapos. Está basado en el libro de Andrés López, que lleva su nombre, El Cartel de los Sapos. Él lo escribió en la cárcel cuando pagó su condena por todo lo que vivió dentro del mundo del narcotráfico. Y nosotros lo que hicimos, porque ya había una serie de televisión que hicimos hace algunos años, y yo dije, esto tiene que tener también un circuito cinematográfico, y ahí empezó la idea. Empezó la idea. Porque la serie que se hizo con Caracol y en la cual tú haces el papel de Andrés, que es Martín González, la serie tuvo un gran éxito, ¿verdad? No, fue un exitazo, se vendió no sé en cuántos países, pero muchísimos. Sí. Y la verdad, la motivación principal fue llevar esta historia tan maravillosa, y además con unos actores increíbles, que en ese momento dije, todos estos personajes los tienen que ver en el mundo entero, y en la pantalla grande. Estoy hablando de Anestesia, que es Andrés Parra, Robinson Díaz, que es El Cabo, Julián Arango, que es Guadaña, Diego Cadavid, que es Pepe. Bueno, una cantidad de actores maravillosos, y lo que hicimos fue agarrar esa historia del libro, y por ejemplo, la gente que vio la serie, va a ver otra cosa completamente distinta. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En el sentido que de pronto la gente espera que sea un resumen de la serie, no es un resumen. Es una parte que no se mostró en la serie, nos metemos mucho más en el mundo mexicano, de todo lo que pasó con Andrés en México y en Estados Unidos. Entran unos actores mexicanos buenísimos, como Cuno Becker, Pedro Armendariz, que fue su última película, que en paz descanse, Adriana Barraza, que estuvo nominada al Oscar por Babelos, una belleza. La actriz, por supuesto. Sandra Echeverría, Saúl Lizazo, Rodrigo Viedo. En Estados Unidos tenemos actores maravillosos, como Tom Sizemore, que ha estado en grandes películas hollywoodenses, y es un elenco maravilloso. Bueno, formidable. Y entonces, esta película la han rodado en escenarios colombianos, pero también mexicanos, y también creo que aquí en Miami y en Nueva York, ¿verdad? Sí, estuvimos filmando en Nueva York, Miami, Los Ángeles, en Ciudad de México, en Tijuana, y en más de cinco ciudades en Colombia, así que imagínate la logística y la producción para todo eso, es espectacular. ¿Y quiénes son los productores de la película? Es decir, ¿tú eres uno de los financiistas? Digamos, no, yo soy uno de los productores con mi compañía de producción, que es 1111 Films y TV, y entra, esto es una sinergia latinoamericana, donde entra Amor Films, de Alejandro Morán, que es un gran amigo venezolano, entra también la parte mexicana, con Itaca Films y VN, que es Alex García, y nos juntamos, un grupo de amigos latinoamericanos, a hacer este sueño, que ya hoy en día es una realidad, y que pronto lo vamos a tener en las pantallas el 18 de octubre. Felicidades, felicidades. ¿En Colombia cuándo se va a estrenar, Manolo? En Colombia ya se estrenó, se estrenó en México también. De hecho, un dato curioso es que en México es la película más taquillera en la historia de México en su género. ¡Me digas! Sí, hicimos mucho más de un millón de espectadores, y esperamos que aquí la gente también, los mexicanos, y todos los latinos y los hispanos nos apoyen. ¡Qué bueno! O sea, que un gran éxito en México. ¿Y en Colombia qué tal? Fue un éxito también. Claro, claro. No había manera de que no lo fuera, porque el cartel de los sapos, el libro primero, luego la ficción de Caracol, tú haciendo el papel de Martín González, ¿verdad? Correcto. ¿Ha sido difícil para ti? Es decir, tú tienes que competir contra tu propia versión del cartel de los sapos en la tele, ¿no? Digamos que más que competir, lo que queríamos era darle un plus a todo. Claro. Darle un plus a la producción, darle un plus a las actuaciones, darle a todo un detalle minucioso, para que fuera elevado a donde ese producto ameritaba llevarse, ¿no? Y creo que lo logramos. Creo que la película tiene una producción impecable, inmejorable, tiene una fotografía bellísima, una historia y un guión maravilloso, porque en realidad no es una historia más del narcotráfico, es una historia de amor enmarcada en el mundo gángster, americano, porque la historia viene desde Estados Unidos hasta, bueno, todo lo que pasa en Latinoamérica. Así que esa historia era... le queríamos dar una humanidad, porque al final del día, digamos, los narcotraficantes y los malos y los ladrones y todo, son seres humanos. Ciertamente, claro, claro. Porque la gente a veces se olvida de eso y dice, ah, es que eso es como si fuera como otra raza, como si fuera otra... no, no, son humanos que tienen defectos, virtudes, etcétera, y queríamos empezar a analizar esa humanidad, el porqué, sus motivaciones, etcétera, y un poco también mandar unos mensajes claros, sin ser obviamente ningún tipo educacional ni nada, pero sí decir, el crimen no paga. Decirle a la gente y a la juventud, por más de que estos personajes que ustedes los ven y son graciosos y son apetecidos, queridos, etcétera, al final son unas personas que les tocó pasar esa humanidad, pero si quieren ese camino, van a terminar o en la cárcel, o muertos o solos. Solos o muy desdichados, es decir, es un viaje humano muy infeliz, finalmente, ¿no? Muy infeliz, pero eso no significa que los narcotraficantes sean personas completamente despreciables, porque en realidad un narcotraficante es un empresario ilegal, ¿no? No, completamente. No, pues mira lo que pasaba hace unos años con el whisky, que era realmente el contrabando del narcotráfico de la época. Claro. Y ahora son grandes empresarios también, entonces digamos que dependiendo de la cultura, del momento, del tiempo, pues... Uno está a este lado o al otro de la ley, ¿no? Exacto. Pero lo que uno está haciendo es simplemente ofreciendo una mercancía... Exactamente. ...que luego tiene una demanda... El gran problema de ese negocio, siendo de la estructura de una manera empresarial, digamos, es la violencia y los muertos y todo lo que se pone en realidad, no es que estoy justificando la droga para nada, porque cada quien hace lo que quiera, pero digamos que en esa estructura ese es el gran problema que tiene, toda la violencia que trae detrás y toda la desdicha que tiene el narcotráfico. Exactamente. Bueno, estamos impacientes por ver la película, creo que va a ser el preestreno, me contabas, la próxima semana. Sí, correcto. Y vamos a hacer un estreno para la prensa y algunos amigos, al cual espero que asistas el lunes. Gracias, hombre, por supuesto. Aquí en Miami. Y el viernes 18 estará saliendo para todo el público, que ya van a poder ir a las salas. Y la verdad que estoy muy contento con lo que está pasando en el momento cinematográfico latino, con lo que pasó con la película de Instructions Not Included de Eugenio Derbez, es una belleza de persona, y con Pulling Strength ahorita, que también le está yendo increíble, con Jaime Camilo Marchaparro. Entonces, ojalá que los latinos sigamos impulsando y creyendo lo nuestro y apoyando lo nuestro. ¿Cuán bien le ha ido la película de Derbez? ¿Muy, muy bien? Es impresionante, pero rompiendo todos los récords. Creo que es la quinta película ahorita más taquillera en la historia de México, incluyendo todos los blockbusters, Avatar, todas. O sea, es una cosa increíble. Aquí en Estados Unidos está a punto de romper el récord de la película más taquillera en la historia de no hablar inglesa en Estados Unidos. Es una cosa impresionante. Bien por él, bien por él. No, no, es increíble. Él es muy talentoso. Yo no he visto la película, pero me gusta verlo en la familia Peluche. Sí, sí. Pero tu película, la que vamos a ver, El cartel de los sapos, ¿es hablada mayormente en inglés, Manolo? Mira, es... No lo tengo claro. No, es hablada en español y en inglés. Sí. Lo que quisimos hacer fue dar las personas que hablaban en inglés, como por ejemplo Tom Seisman, que era un agente de la DEA que viene en la trama aquí a perseguir a todas estas personas, pues él habla inglés y lo poníamos a hablar inglés. Y la gente que hablaba español, pues habla español. Entonces van a estar los dos idiomas muy presentes. Pero cuando El señor de la DEA habla inglés, ¿aparecen subtítulos? Aparecen subtítulos. Es correcto. Sí. Y cuando hablan español, si hay algunos teatros, van a aparecer los letreros en inglés para que la gente también pueda verla en inglés. Y además hay una versión en inglés completamente de la película. Entonces hay teatros en los que va a haber la versión completamente en inglés y hay otros que vienen en la versión original. Y tu personaje en la versión que vamos a ver aquí, por ejemplo, en las salas de Miami, ¿habla la mayor parte del tiempo en español o...? En español. Sí, sí, en español. ¿Te resulta fácil actuar en inglés? Sí, sí me resulta fácil. De hecho, este año ya he hecho dos series aquí en Estados Unidos en inglés. Hice la cuarta temporada de Cover Affairs. ¡Mira! ¡Felicidades! Muchas gracias. Y un personaje maravilloso que se llama Teo Braga, que era un agente doble que trabajaba. Era como bueno, malo, no se sabía. Y un gran personaje. Y acabo de terminar una serie en Irlanda, que la filmamos entre Toronto e Irlanda, que sale el 17 de octubre por CW. Se llama Rain, que es la historia de Mary Queen of Scots, la reina María Estuardo de Escocia, en el año 1500. Y hago el papel del príncipe de Portugal en esa época. Hombre, qué difícil, qué notable. Cuánto talento hay en ti, Manolo. Hombre, muchas gracias. Felicitaciones, hombre. Gracias, gracias. Un aplauso para él, por supuesto. No, porque, en fin, ya hablar inglés, ya hablar inglés aquí en Miami o en Jallalía, a mí me cuesta un trabajo. Hablar inglés irlandés allá, en, no sé, en Dublín o donde fuera. Sí, estuvimos filmando en varias ciudades de Irlanda. Dios te bendiga, Manolo. A ti también, mi querido Jaime. Eres un orgullo colombiano, hombre. Eres un orgullo latino. Saludo que hayas tomado la decisión juiciosa de multiplicarte. Muchas gracias. Va a tener un hijo, Manolo Cardona. Un aplauso para él. Amén. Gracias. Tenemos que ir a la publicidad, pero no nos dejes con la curiosidad. Dinos, por favor, dos palabras sobre tu inminente paternidad. Pues que estoy inmensamente feliz, Jaime. No quepo de la dicha. Todos los días trato de imaginarme cómo será, trato de imaginármelo y solamente estoy esperando el día de tenerlo en mis brazos y abrazarlo por toda la vida. Va a ser un gran momento y vas a ser un gran padre. Gracias. Un aplauso para Manolo. Regresamos con él después de la pausa. Muchas gracias. Todos. Muchas gracias. Todos los aplausos son para Manolo Cardona, que ha venido a anunciar su nueva película, El cartel de los sapos, se estrena en Estados Unidos en una semana. Y Manolo ha hecho ya algunas películas realmente muy, muy buenas. ¿Cuántas películas has rodado, Manolo? No llevo la cuenta. Yo tampoco. ¿Ocho o diez? Un poco más. ¿Más de diez? Sí, un poco más de diez. Y tuve el privilegio de participar en una tuya, en un gran libro que escribiste. Muchas gracias, hiciste un gran papel. Muchas gracias, Jaime. Y en Rosario Tijeras estuviste fenomenal. Sí, no, he hecho ya varias películas. Has hecho un papel que era bien difícil en esta película, contracorriente, ¿no? Sí. Que era como un pescador gay. Eres un actor realmente de unos pliegues, de unas texturas, de unas capas. Uno nunca sabe cuánto Manolos Cardonas más hay en ti. Y eso me parece que es una prueba de tu talento, ¿no? Realmente. Muchas gracias, Jaime, por esas bellas palabras. Siempre trato de seguir buscándome y seguir reencontrándome con el artista que quiero ser y con las personalidades que quiero encontrar y ser bastante real en mis interpretaciones. Siempre he tratado de buscar para adentro hasta lo más profundo en mis personajes y eso es lo que quiero siempre expresar en mi arte. Te ayuda, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tú tienes que hacer el papel de Martín González. Es un personaje ficticio, pero tú sabes que está basado en un hombre real, que es Andrés López López. ¿Te ayuda a conocer al hombre real, a Andrés López López? A mí me ayudó. Sí. A mí me ayudó sobre todo porque Andrés es una persona muy interesante. Sí. Es una persona que tiene una mente bastante... Inquieta, ¿no? Inquieta y es una persona que uno no sabe nunca qué está pensando. Además que la parte física es una persona que tiene muchos tics. Sí, sí, sí. En la cara, en el cuerpo, en todo lado. Entonces, sí quería, obviamente, llegar a todo ese nivel de minuciosidad sin caer, obviamente, en... En la sobreactuación. Claro, en la sobreactuación o volver una caricatura al personaje. Sí, sí. Entonces, quería encontrar eso y además sentarme con él y decir, esta escena, ¿qué estabas pensando? ¿A quién estabas mirando? ¿Cómo estabas sentado? ¿Cuáles eran tus motivaciones? Y él me decía, estaba haciendo esto, estaba pensando en eso. En este momento, cuando, por ejemplo, en una escena, por decirte una cosa, tú decías, no, es que estaba pensando en el enemigo. No, estaba pensando en mi tía que... Ah, ok. Entonces, cambian todos los esquemas mentales también, ¿me entiendes? Claro, por supuesto, por supuesto. Y, pero también a la vez era una gran responsabilidad porque está siendo juzgado por la persona, además que es guionista. Bueno, él es uno de los... ¿Cuántos guionistas son? Varios, ¿verdad? Son tres guionistas en la película. Andrés López, Juan Camilo Ferrant y Luis Verdejo, que es un gran guionista español también. ¿Juan Camilo es el que escribió o uno de los que escribieron El Patrón del Mal? Fue el que escribió El Patrón del Mal. Nada menos, ¿no? Y Juan Camilo había escrito con Andrés la serie del cartel de los sapos en su momento. Ah, bueno, bueno, bueno. O sea, que él fue también guionista de la serie. Sí, exacto. O sea, que es un equipo muy competente. Y Andrés Parra, por cierto, que lo has mencionado así al pasar como si fuera una anécdota, pero él es el que hace de Pablo Escobar, ¿no? Andrés, que es uno de los... ¡Qué pedazo de actor! ...grandes actores y uno de los mejores seres humanos. Yo lo adoro, es un gran amigo. ¿Ah, sí? Sí, sí, somos muy amigos. ¿Qué manera tan increíble de hablar como Escobar? Como si se le fuera el aire, ¿no? Es impresionante. Las interpretaciones de Andrés son maravillosas. Maravillosas. ¿Y en la película qué papel hace Andrés Parra? Él hace de anestesia, que es un personaje muy divertido. Y es que él es brillante, de verdad. Sí, sí, absolutamente. Y entonces, The Snitch Cartel. Una pregunta que podría parecer obvia, pero a mí me parece que puede recoger la curiosidad de un espectador promedio. Porque dice, ¿qué? El cartel de los sapos. En el lenguaje coloquial colombiano y de la mafia, por favor, ilústranos, ¿qué es un sapo? Un sapo es un soplón. Correcto. Es una persona que delata a otro. Y se le puso el cartel de los sapos y lo tituló Andrés en la cárcel donde lo escribió. Bueno, porque fue el primer momento en el que algún cartel en el mundo empezó a negociar con la DEA. Y se empezaron a zapear o a soplar, a delatar. Y ya llegó un momento en el que nadie confiaba en nadie. Todo el mundo no sabía si estaba trabajando para la DEA, si era un agente doble, si lo quería. Ya se volvió una locura. Además, siendo este tipo de personas, unas personas paranoicas, imagínate el nivel de paranoia que causaba ya saber que hay un ingrediente más, que es que te están delatando. Claro, claro. Hasta tu mejor amigo, tu hermano, la persona con la que has hecho negocios y has convivido toda tu vida, te está haciendo el cajón. O sea que, claro, yo me imagino que si uno era uno de los Rodríguez Orejuela, del cartel del norte del Valle, de Cali. Ellos eran de Cali, pero claro, cuando se separan de ahí, empieza el cartel del norte del Valle. Que era un cartel competidor. Pero digamos que cuando el cartel de Cali se abre, se van los Rodríguez, se van varios narcos y empieza este cartel, que fue el más sanguinario y poderoso en la historia de los carteles en Colombia. Bueno, esto es lo que es un sapo entonces, un soplón, un delator, un infiltrado. Pero es alguien que está adentro y que te traiciona. Correcto. Con lo cual, si tú eres un capo de los narcos, tú estás viendo sapos por todas partes. Por supuesto. Todos son sospechosos de sapos. Todos son sospechosos. La persona, cualquier persona, de hecho, estas personas son, no sé cómo duermen. No tengo ni idea cómo duermen. Porque el nivel de paranoia puede llegar a unos parámetros de verdad de esquizofrenia. Sí. Y en la vida real, yo he conversado con Andrés, pero Andrés entiendo que fue, durante un tiempo, fue parte del narcotráfico y luego fue sapo, ¿verdad? Ahora, digamos, yo ahí, él empezó, yo no sé exactamente... Perdona si te he hecho una pregunta aquí. No, no, por favor. No, no, lo que pasa es que no quiero decir cosas que realmente desconozco y que no es que no pueda decir algo que conozco. No, lo diría sin ningún problema. No quiero caer en el error de hablar una cosa que desconozco en el sentido de... Sé que él hizo cosas, hizo negociaciones, pero no sé exactamente si sapió a este o al otro o a eso. Pero sí, entre todos empezaron en su momento a decirse cosas, a caer encima y pues también entra ahí la humanidad de sálvese quien pueda. Claro, absolutamente, absolutamente, por supuesto. Primero yo, segundo yo y después yo. Ese es el lema, digamos, de esa mentalidad. Sí, sí. Bueno, pero me parece genial porque yo vengo del Perú y en el Perú cuando te dicen sapo... Bueno, tú has ido al Perú. Sí, sí, me encanta además. Pero el sapo tiene otra connotación, ¿verdad? ¿Qué connotación tiene en el Perú el sapo? Ah, el sapo, claro. ¿No? No, bueno, en el colegio si te dicen no seas sapo, no te pases de vivo, de pícaro, de listo. Ah, ok, ok. Él estaba ya en otro lado. Ok. Me interesa mucho que me lleves a ese lado. Ok. Sí. No, pues hablando aquí de Bacanales, sí. De Maduro, aquí, que está acusando al opositor. Se me vino a la cabeza otra cosa. Pero perfectamente puede ser eso también. Claro. En cualquier caso, la película es el cartel de los sapos del Snitch Cartel. Correcto. Manolo, soy un gran admirador de tu trabajo. Y yo del tuyo, Jaime, de verdad. Gracias, gracias. Te lo digo de corazón. Eres un actor realmente de un talento formidable. Y pocos actores de Colombia han llegado tan lejos como tú. Y te deseo todo lo mejor, que la película sea un éxito formidable. Gracias, Jaime. Muchas gracias. A ti, a ti un aplauso para Manolo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Gracias, Manolo. A ti. Regresamos después de la pausa y tomen nota, hoy es jueves, ¿no? Mañana es viernes 11. El próximo viernes, 18 de octubre, hay que ir a ver The Snitch Cartel. Regresamos. Hay fútbol y yo voy a estar como un loco viendo el fútbol. Colombia juega con Chile. Le vamos a Colombia, por supuesto. Ecuador juega con Uruguay. Perdónenme, pero yo le voy a Uruguay. Y la pregunta es cuántos goles Argentina le va a hacer a Perú. Yo siendo peruano, le voy a Argentina. Y espero que por lo menos seis. El Perú me va a odiar, pero ya Perú está fuera de la carrera. Entonces, perdónenme que mañana no voy a estar por aquí, porque vamos a estar Silvia y yo comiendo tequeños y cachapas y tomando coronas y jugando esos partidos como si los estuviéramos jugando nosotros. Silvia juega al fútbol mucho mejor que yo. Y entonces, mañana, ¿qué habrá aquí? Bueno, pasaremos una entrevista con Juan Rivera, el hermano de la fallecida cantante Jenny Rivera, y una entrevista con Jocelyn Katz, la diva chilena que fue una gran estrella en Telemundo. Mil disculpas. Sentidas, profundas disculpas, pero uno tiene que entregarse a sus obligaciones primeras y principales. Y en mi caso, es una antigua lealtad al fútbol, que es una cosa que evoca en mí la felicidad. Regresamos.